Bueno, son la 1 y 30 minutos, estos son los casos que vienen de la Universidad del Valle que van hacia la Loma de la Divinidad. ¡No, Walter! La segunda marcha, la que va para la Loma de la Cruz. La segunda marcha, la que va para la Loma de la Cruz. La segunda marcha, la que va para la Loma de la Cruz. La segunda marcha, la que va para la Loma de la Cruz. La segunda marcha, la que va para la Loma de la Cruz. La segunda marcha, la que va para la Cruz. La segunda marcha, la que va para la Cruz. La segunda marcha, la que va para la Cruz.